Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un radio Galaxy Melaka el cual preparamos para nuestro compa 1028 Centurion este es el radio que le preparamos para nuestro compa 1028 Centurion y va a andar haciendo ruido hasta la parte de la Florida como pueden ver tenemos en todo lo que es el frente de este radio de base un frente personalizado el cual cambia de color rojo con un degradado y pasa al color negro aquí en la parte donde tenemos la bocina tenemos un Centurion, aquí lo podemos ver de lado este es el arte aquí de un Centurion de igual manera el 1028 Centurion en la parte central del radio perillas cromadas, completamente cromadas en este radio de igual manera tenemos iluminación LED detrás de cada una de las perillas la iluminación combinado en color rojo la tenemos la iluminación original el cual era amarillo, aquí ahora ya la tenemos todo que haga match en la parte de abajo del radio tenemos una barra de LED audio rítmica la cual enciende y apaga en la parte superior del radio podemos encontrar su tapadera con este arte aquí lo podemos ver de calaveras en color rojo de igual manera aquí tenemos los llamadores que son 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y la barra de LED audio rítmica bien vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio vamos a ver antes de eso los laterales aquí podemos ver como permanece el arte que tenemos en color rojo con las calaveras, sus cubretornillos cromados de igual manera la perilla para el volumen aquí la tenemos cromada al igual que el selector de canales vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radio de igual manera vamos a ponerlo con la luz apagada para que puedan verlo eso un poco más adelante este es el llamador de entrada número 1 el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 el llamador de entrada número 6 De igual manera tenemos las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Música de fondo número 3 La música de fondo número 4 De igual manera podemos combinar por ejemplo una música de fondo Con un llamador de entrada Vamos a apagar las luces para que puedan ver la iluminación roja del radio Aquí ya bajamos un poco la iluminación y podemos ver Música de fondo Vamos a encender nuevamente la iluminación Y aquí tenemos esta base Galaxy Melaka Si tú quieres un radio como este puedes ponerte en contacto con nosotros Y nos los puedes enviar para que la dejemos así También podemos hacerlo en radios de base como el 2995, 2990, 2985, 2980 También en otras marcas como Saturn Galaxy Puedes enviarnos tu radio de base y dejarlo algo por el estilo Espero que les haya gustado este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el junior de mister xcv shop Y nos vemos la próxima mam